¡Yeeey! ¿Qué tal estáis, chavales? Aquí sigamos con Cyberpunk 2077 Y en este capítulo no nos queda otra que recaudar pasta Así que vamos a hacer trabajos secundarios hasta tener los 15.000 pavos No queda de otra Pues nada, os dejo con el vídeo ¡Venga, hasta ahora! Vale, estamos justo aquí con estos caras de huevo que parecía que se iban a ir, pero no se van Y no sé con qué ¡Viva, mira! Aquí tenemos otra ¿Sabes qué me llega a decir que estaría cogiendo? Bueno, no sé, no sé Por ahora no voy a leer ni a hacer nada A ver, vamos al campo de tiro a ver qué nos dan Igual nos dan un armatocha o algo También podemos ir a hablar con Misty y a hablar con Víctor Esta también podría ser No, pero yo quiero las de asesinar y esas mierdas Esto mismamente Vamos a probar Bueno, está muy lojos Prefiero el coche, eh Fijaros lo que os digo Ya me han mandado un mensaje Ah, vale, es lo que acabamos de leer Pues nada, vamos así a ver cuánto nos pagan con los asesinatos y estas hostias Lo siento ¿Por qué no me puedo meter por aquí? Ah, pues aquí ya hemos estado Estos eran malos, ¿no? Nos estamos sacando Hostia, que esa está fuerte, tú Ah, pues aquí ya hemos estado Vale, una conversación Blinkroiler y Outry Tengo los Edis, tío, van de camino ¿Tienes algo interesante para que empecemos? ¿Una paliza? ¿Alguien tiene que morder un bordillo? De momento suelo vigilar Pero bien Tenéis que protegerme Ah, suena a coñazo de curro Puede que rompáis alguna rodilla O os encarguéis de la mujer de alguien O el marido, hijo, lo que sea Nada muy complicado Eso ya suena más interesante Haber empezado por ahí Sal, sí, ahora salgo, amigo Que el oteto es lo que tengo que hacer Oh, no puedo entrar Vida nocturna de Night City Copas, baile y diversión Si eres un entusiasta de los negros como nosotros No dejes de visitar Lissis Ah, esto ya lo leímos Vamos a ver el afterlife Sí Me llevo a los ceniceros Para que veas Tus putos ceniceros me llevo Un arma no letal Vale, eso nos puede venir bien para Para la peñita esta Para los cibersicópatas Editor de daños Nada, esto ya lo leímos Que morían, ¿no? La capacidad de ignorar la gravedad Lo que permitía al usuario Rendir más allá de los negros Algunos indican Por ejemplo, el fragor de acabada Sí Esto ya lo leímos también Tío, ¿de dónde verían salir Las que ya hemos leído, macho? Qué asco A este no lo he matado yo, ¿no? ¿Cuánto nos pagan? A ver Había un problema Y te deshidiste de él Estoy contenta Y el cliente aún más Buen trabajo, V Encargo cerrado 1200 Bueno, me puedo pegar hasta Navidad Pero entre sí las armas, ¿no? No, 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 no Puta canción Hostia, que puto temón No la voy a vender, ¿eh? Pero por ahora me voy a quedar con esto Hasta que no le meta mods ¿Y de aquí? ¿Y de aquí? Eh, perdona ¿Cómo que ropa? Metralladora ligera Revolvers ¿Qué es esto? Ah, vale Es tecnológico ¿Veis? Con los tecnológicos no pegamos mucho Es lo que hay Tengo también otra Otra duda Que es los nuevos personajes esos Que nos ofrecían trabajo Que son estos Son los fixers estos Mira, aquí nos marcan los Las cartas del tarot Sí, aquí hay otro fixer ¿Y dónde tengo más fixers? Debería de tener más Mira, aquí hay otro Vale, vale Pues los fixers Aquí hay otro Los fixers estos Nos darán Trabajitos, ¿no? Igual si les llamo A este, por ejemplo, ¿no? No Vamos a llamar Si a... Nada, nada Hablamos después Vaya con Dios ¿Tendría que ir en persona? Bueno, aquí tenemos uno al lado No, no Que no me quiero reunir con Judy Coño, que pesados Dios mío Sigue dejándome loca La canción esa de fondo Yeah Ups Aparcado Este es al que vinimos No me jodas No me jodas Que este es el de la tipa Al que vinimos Porque si es así Me voy a tomar por culo Ahora mismo Me da que sí Ahí está pegado a la pared ¿No? A la ventana Ay, Dios mío Para mí que era otro, tío Pues vamos al más cercano El siguiente más cercano ¿Quién es? Este mismo Solo para probar, eh Si no, me seguiré haciendo trabajitos En plan de asesinato De estos me da igual O si no, los que veamos por la ciudad Me la sufla Me la sufla Ya ni me la suda Me la sufla Voy a ir al viaje rápido, eh Por si me veíais decir Este tío, ¿a dónde cojones va? Pues me vengo aquí No, ¿esta es la huacaca esta? No Espero tenerte mala suerte Pues me da a mí que sí O no Me da a mí que sí, eh Os cambiáis las piernas Pero no te veis ¿A dónde vas? Os cambiáis el corazón Me da a mí que sí Me suena a mí este sitio Se me cago en la hostia puta Johnny, ¿qué haces aquí, bro? Me había parecido verlo cuando venía corriendo para aquí Pero digo, ¿qué hace Johnny aquí? Ey, tío ¿Estás bien? No parece que esté muy bien Me aparta, hostia También me gustaría comprarme implantes Vale, ahora me voy Vale, otro fixer Uno Dos Los dos gilipollas que hemos visitado Tiene que haber uno por aquí arriba No, no fuimos por aquí arriba Y me salió un fixer Pues si no nos vamos a este Me da igual Ahora, ¿dónde está? Que no lo veo Aquí Y debería de tener otro más Pero no me voy a rayar Me voy a ir a este y fuera A ver Es para ir a hablarles con ellos Y a ver si me dan trabajo Por estos barrios O algo así Y si no, pues ya Yo qué sé Me lío yo solo Ahora voy a ir en moto Pero qué cojones Sí, ya Me voy a ir para la derecha Para luego venirme por aquí No entiendo nada, tío ¿Qué hacen? El GPS va como el puto culo, ¿no? Rompe, rompe Pi, 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 pi Mira, hay un asalto Esas cosas no sé si darán mucha pasta Pero Ojo, ojo Que me embalaba Hostia, quería que llevabas un vestido, amigo ¿Ahora qué? Takemura Yo le estaba llamando Takamura Que ese es el de Itch El de Hippo ¿No? Bueno, fúmate un porrillo ahí Y quédate tranquilo Míralo Tú, el cabrón este ¿Dónde está el fixer? Sí Me voy a cagar en mi puta madre ¿Por qué no puedo hacer salto temporal ahora mismo? Tío, qué puto asco No, no, no Yo no quiero comprar vehículos Ah, tío Peligro es muy alto todo Aquí Qué puto asco, chaval De verdad Ahora vamos a hacer esto Anda Ya el fixer fantasma de aquí Que como no vuelva a aparecer Le reventaré la puta cara ¿Tienes tú una hostia en la cara? No, pues ya tengo una ¿La quieres? Buen dios No me dejan sacar la pipa encima Muy mal, eh Muy mal Parece horrible eso El GPS va un poco mal No sé En el mapa es un poco lioso Esas mierdas de... No sé En fin Lo del móvil también Que te estén dando por el culo Todo el rato Por ejemplo Que ahora me llamen Pues bueno Pero en medio de una misión Solo deberían quitar Tú a ver ¿Qué tienes para mí? No, no, ya Tranqui Gracias por tu preocupación Empecemos la ronda Todavía no Primero métete en el campo de tiro Venga Que es para hoy Mira, aquí tenemos otra puta mierda Para leer A ver ¿Qué es esto? En la edad de la salud de la personalidad La barra libre de armas de fuego Fue modulada por el de ópticas Kiroshi Y demás parafernalia Paremos un momento Para examinar un clásico inmortal El modelo Liberty De Constitutional Arms La gente a veces olvida Que la tecnología no es perfecta Aunque tu dispositivo No te haya fallado nunca Algún día lo hará Llegará el momento En el que tendrás Que coger un arma Con tu propia mano Apuntar con tus propios ojos Y apretar el gatillo A la vieja usanza Y los seguidores De la vieja escuela Siempre han sabido Que la mejor elección Era la Liberty Lo bastante simple Como para clavar un clavo Y lo bastante compleja Como para aniquilar A un puñado de matones En segundos Yo tengo quitado Todas las ayudas de disparo No sé la gente Como lo tendrá Pero yo tengo aquí En cuanto lo vi Ayuda a apuntar No Ayuda en combate Cuerpo a cuerpo No Y eso Y esto ya no lo toqué Porque no entiendo Lo que es Este ajuste reduce Los movimientos secundarios De la cámara Para aquellos jugadores Que sufran mareos Vale yo no sufro mareos Determina si la inestabilidad Del arma a la punta Se aplica sobre la cámara O la posición del arma Pues yo como venía así Lo dejo así Vale que donde está mi hueco Este es Que me pondré Me tendré que poner La nube esa ¿No? Digo yo Qué guapa Parce una Eagle Entendido compi No me podéis dar pastica No me enrollo más ¿No has oído? Qué payaso Es que me olvidé Es que me olvidé La pipa La tendré En mi otra chaqueta No sabes Que hay una cosa Llamada pistolera Pistolera Venga a tomar por culo ¡Ya! Joder Tranqui Chum Voy a Voy a Joputa Quería hacer trampas Ya te digo Si estoy reventando Los blancos Cabrón Pero si les estoy dando Tío No entiendo O esta pistola Es una mierda O soy malísimo Gracias ¿Quién es Rudy este? ¿Quién es Rudy? Rudy Rudy No está bien Está jodido ¿No? Esto no ha servido Para nada No he vendido Una puta mierda Nada Tal vez Si no llamaras Paquetes A tus posibles clientes Claro Tal vez Pero Joder Las armas Hay que respetarlas Si no sabes Disparar No te apuntes En fin Cuídate Nos vemos Oye Tranquís Tío Que se le dispara En el campo De tiro Pero ¿Qué está pasando? Me da la sensación A mí Es una puta mierda De pistola Me ha dado Una puta mierda ¿No? No Y la nube esta Me la quedo Si Será todo lo épica Que quieras Pero es una gran mierda Gorda Como No sé Una puta mierda Y te compraría cosas Pero no puedo Hoy lo siento Pero igual te puedo vender Alguna mierda A ver Métete en tu puta tienda De los cojones Anda ¿Dónde estás amigo? Veo, veo Veo una puta cara fea Eso es lo que yo veía Sesenta y tres Es que me dan un cagado Da igual Tengo que ir sumando La cata no la voy a vender Estas gafas de mierda Que me compré Son una mierda Pero bueno Chatarra Chatarra Si es una caca Esto que me ha dado Tú Debería deshacerlas Para lo que me dan Pero como necesito pasta Esta la voy a deshacer Para que me den Componentes tochos De esos ¿Qué ves? Un cliente satisfecho Espero No, veo un gilipollas Eso es lo que yo veo Vale Siguiente trabajo No, todo se transforma No Esto tampoco Aunque podría ir ya Tampoco Tampoco Sabotaje No quiero matar Robo Vamos a ir a la de asesinato Oye tío Si solo estaba haciendo así Y hecho así Qué gente más blanda Macho Qué cojones Toma Toma Payaso Bueno De balas no voy mal Si voy a seguir usando la pistola tanto Debería Mejorarme la pipa En el fondo Me mola ir con la pistola Ya os digo Pistola y katana A mí estaría bien Y un rifle de franco De fondo Porque No sé Yo estoy aquí en la calle ¿Qué llevaría? Una pistola ¿No? No voy a llevar un rifle Como este Pero bueno A un gaste No le pega tanto Si ya vas a saltar algo O algo así Igual sí A mí es que me gusta Meterme en los rollos O sea Un poco el rol Que llevas Que te calles Si le doy a la V Que viene la moto O viene el Vale Viene la moto Igual hay que ir A la mierda Esa del taxi Hijos de puta Que me pague mi puto coche Esto no tuerce nada ¿Y estos tíos que están ahí ¿Qué son? Ah, son policías ¿No? Ah, no Son de Traumatim Lo siento compis Alguien dentro Se ha acojonado ¿Has enterado De lo que ha pasado En el número 5? ¿Le ha pegado otra vez? No Ella se lo ha cargado De un tiro No puede ser Ah Sí, aquí también estuvimos Ey, ¿qué pasa compi? Vale, vale Me voy, me voy Nada, nada Sí Lo que tú digas Toma, gilipollas ¿Qué haces, niño? Hombre Hay alguien más, ¿no? Dios ¿A dónde vas, hombre? A mí no me hagas eso En la puta vida, amigo Mira, mira Otro coche No paran de venderme mierdas ¿Queréis dejar de venderme mierdas? Otra conversación Hola, hola La oportunidad de llamar a la puerta Chum, eh Tony está fuera del negocio ¿Te has enterado? Sí Lo han tirado de una azotea Deuda sin pagar Exacto No pagan sus máquinas de pachinko Es nuestra oportunidad ¿De pintar el pavimento con nuestra sangre? No, no, escucha Podemos comprarle esas máquinas a mitad de precio a Bill, el payaso Yo que tú no haría negocios con él Y yo que tú sería más inteligente ¿Piensas matarte a pajas? ¿Vivir como un desgraciado con tu novia? Ella por lo menos no me va a tirar de una azotea Calla No estoy de broma Compramos esas máquinas de pachinko Y las colocamos por el barrio Y nos forramos Fin No puede salir mal Lo que tú digas Pues eso Lo que ella diga Resulta que habéis cobrado bien de hostias ¿Cuánto dinero me han dado ahora? Otros mil y pico, ¿no? Ay Es muy fea esta, pero Igual mejor la casca está más que la mía Hostia, me estoy quedando sin balas Hostia Ah, que esto es el rifle francotirador Bueno, pues ya estaría Otro menos ¿Y este por qué está doblado? Ah, vale Este lo he reventado, sí Es el que venía a cascarme cuerpo a cuerpo Me van dando cada vez cosas mejores, tío Bueno, si se protege más que el otro Y tú lo dices Te tendré que creer, pero Componentes, pero ya no es el nivel Vale, siguiente Vale, siguiente ¿Choramos o saboteamos? Bueno, me la suda Voy a hacer los dos Así que ¿Qué os pasa a todos, tron? Aquí tengo que poder poner alguno antes que otro, tío Pues que no me dejas pasar hacia mi coche Pues que no me dejas pasar hacia mi coche Lo siento, amigo Aquí el que no corre vuela ¿Qué es toda esa mierda de ahí? Aquí había cosas muy turbias, ¿no? Señores policías Estaba verde Y este también está verde ¿Por qué? Porque yo lo digo Uy, uy, uy Me están viendo esos Vale, aquí ¿Qué tenía que hacer? ¿Era de hackeo esta? Robar Así que ir a las interacciones de recortir Que en el DIN Y robar un microbus Y una de chaquetas de cuero Vale, pero ¿puedo matar o no? Estoy atascado Tengo otra cámara por ahí Yo creo que no me va a quedar otra que matar, ¿eh? Pero bueno Este tío no se entera No se entera de nada Hoy va, ahora sí Nada, que me iría a tiro Si fuera, tú Mierda, mierda Soy muy malo Mierda Yo salgo y entro Si no pasa nada Eh, le he dado en la cabeza No me jodas No quiero gastar todas las balas de eso Mierda Mierda, este viene ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? No paran de salir, tío No paran de salir, tío se ha quedado ahí la granada tío no me jodas no se si no paraban de verme por eso pero para que hijo de puta no los mato de un viaje en la cabeza tío manda huevos y este como si vive vivo queridos empleados bienvenidos a la familia de rev code share service exacto familia no es una palabra que usemos a la ligera estamos aquí para ayudarnos y no nos asusta decir lo que pensamos pase lo que pase estaremos juntos RCS no sería lo que es hoy sin este vínculo inquebrantable son una de las mejores empresas de Night City y de las más innovadoras valoramos la flexibilidad, la ambición, la creatividad y la capacidad para trabajar bajo presión las experiencias en combates plus vale no olvides que todos nuestros empleados reciben adiestramiento y la posibilidad de desarrollar sus habilidades no dejes pasar esta oportunidad, importante como piloto serás responsable no solo de llevar mercancías hasta tu destino sino también de la seguridad y el estado del cargamento si la mercancía se pierde en sus daños se puede aplicar una penalización económica antes de comenzar un viaje no te olvides de revisar tu arma pues lo siento amigo, pero a ti te hemos robado bueno, tam no, pero te vamos a robar no me dejo nada, ¿no? pagate que no me dejas oír, hombre no me dejas oír, hostia vale, por aquí se puede entrar es lo mismo que por aquí, ¿no? 20 y medio de contrato, unidad, tatatatal, servicios adicionales, electricidad, conexión a la radio, alta velocidad, especificaciones de unidad, congelador grande, cerrado con instrucciones, no abrir el control de 50 años venció el 2 del 4 de 2075 el cliente no respondió a las llamadas para la renovación del mismo el control de la unidad será desechado en el vendedor de la ubicación solicitada el día del 4 de 2075 datos del cliente eliminados mira, ochocientos y pico euro dólares me acabo de pincular uy, 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 ¿qué hay aquí? mira, mira, mira ah, es tecnológica, tío sí, lo de la familia, otra vez, pesados dinerita, dinerita dinerita, dinerita me han dado un montón de cosas, ¿eh? pero que un montón mira, esta pistola 132 129 pero es que el que tengo me gusta, ¿eh? y rifles de franco, nada, ¿no? es que esta pistola, aunque sea tecnológica sí, que es que más, que es que más, ¿no? mira, tenemos un montón de pasta, tú ¡ey! ah, es una escopeta, qué puta mierda qué pena vale, me tengo que llevar un camión, pero paso de saltar, a ver si me voy a matar otra mierda para leer lo mismo de la familia, ¿no? sí bueno, pues me llevo la camioneta eh, me están viendo mierda, 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 mierda iba a coger eso verde que había pero paso, paso tampoco quiero que vengan más tíos y me empiezan a reventar eh, hay una mierda voladora de esas no viene a por mí menos mal ¡oh! ¿cómo le pesa el culo a esto? no, tío ¿en serio? tú no me jodas, primo ¿estáis viendo lo que ha pasado, no? no, tío ¿de verdad? ¿de verdad? no, tío no, tío no, tío, no por favor ¿y este gilipollas qué hace? me está poniendo nervioso sal de ahí, coño subnormal es que si tiene una granada aquí la voy a cagar espera un momento espera un momento no, tío bóka 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 vamos con dos cojones, galina creo que no estoy consiguiendo nada, ¿no? tú, tío esto es una vergüenza vale, vale el galena el galena ha triunfado ¿qué cojones pasa aquí ahora? ¿qué cojones? he atropellado a un tío y salió como volando, ¿no? a ver cuánta pasta me dan fuego intenso ¿no me dan pasta o qué? no me están dando dinero, tío será por el combate, ¿no? que no me llama la gilipollas tomas por culo, desgraciado estoy acorralado ahí va, ahí va que me viene a cascar a alguien sí, sí que me has dado vale, ahora me llama vale, ahora me llama estos tíos están todo el rato tocando los cojones ahí en medio a la puta carretera que pollas van lo de los cinco metros ¿dónde estaba? aquí ya no sé ni qué will hacerme ni qué darle esto es una puta mierda ya he empezado con rifles luego tengo este sigilo que me lo tengo que quitar tranqui, tranqui que no estoy haciendo nada, chiqui no te voy a matar bueno, igual sí vale, escopetón y todo lo demás ya parece cacafuti de la buena me sigo gustando más la otra pistola que tengo o sea, a ver está bueno, no está cascabiente y a ver si hacemos ya el último aunque llevamos ya 56 bueno, llevo sí, 56 minutos y no sé si si me va a dar tiempo pero bueno, no está muy lejos ¿cómo que chui chui? ¿tú qué te piensas que somos nosotros? mira, me llevo este coche ¿por qué? pues porque me apetece y encima quito la barricada soy una buena persona en el fondo oh, me he pasado de derrapar qué pena con lo bien que lo estaba haciendo me había emocionado digo, freno le meto ahí freno de mano y guau como un pro hey, tío tendría que matar no tendría que matar quiero probar esta zona hostil vale lo primero las cámaras no te oigo con los putos servidores no la líes con esta instalación ¿vale? joder mira no la toques voy a hacer mi chupilla tío no puedo tirar las granadas así, tío cobardes cobarde lo mereces pedir No tocase, amigo Y os loteo Mientras el otro está subnormal por ahí ¿La tengo que matar? La ruina de la caída de la primera red Sí, esto ya lo leímos también Que luego al final No hace falta matar a la muchacha, ¿no? Tampoco quiero ser un asesino a sangre fría Que está ahí, guau, viéndolo Toma Acabo de cambiar de opinión ¿Doc Paradox se manifiesta al fin y al cabo? Esto creo que también lo leímos Ah, pues igual, ¿no? ¿Quién es Doc Paradox? ¿Quién se esconde detrás de la distorsionada máscara? Como era de esperar, Doc Paradox no se manifestará Al fin y al cabo está infringiendo la ley Tiene que proteger su identidad Si se revela la más mínima información del sí mismo Los agentes de Netwatch estarían en su puerta en un santiamen Pero pensadlo, pensad ¿Qué tipo de persona podría lograr esconderse De las corporaciones más poderosas del mundo durante tantos años? ¿Quién podría hackear la señal de canales de televisión encriptados? ¿Quién podría ver a secretos corporativos altamente confidenciales? La respuesta es obvia Doc Paradox es uno de ellos Un títero controlado por... Por el establishment ¿Con el fin? ¿Con qué fin? Tal vez así sea como las corporaciones Que analizan nuestra frustración de una manera segura y controlada A través de un rebelde que nunca llegará tan lejos Como para hacer un llamamiento a las armas Tal vez lo usen para revelar datos Que perjudican a la competencia O tal vez solo es una oportunidad de negocio Dentro de un par de meses Avante podría sacar una nueva línea de ropa Doc Paradox Para lucir nuestra disconformidad El tipo lo dirá Pero por el amor de Dios No escuches ni una palabra de la boca de este farsante Pues eso ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues ya hemos hecho todos estos trabajillos ¡Vámonos! Exacto De nada 13.000 Ya no nos queda nada Sé que debería deshacerlas Pero así llegamos ya a los... Creo yo que llegamos O nos quedamos a nada A ver... ¿Qué tengo aquí para este? Este es mejor, ¿no? No sé O es que por esto sí que no me dan un cagado Mira, por esto sí Ahora pues ya estamos Eso sí, me voy a quedar otra vez peladísimo Pero peladísimo Se me voy a quedar con 907 pavos Pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo Ya en el próximo capítulo me voy ahí y les pago Así que eso Voy a volver a subir esto Y ahora sí que voy a subir... Pistola, puede ser O igual más vida, ¿eh? Que no tenemos mucho Venga, más vida Pues eso, chavales Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like Y si os apetece suscribiros al canal para más contenido de este estilo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!